El gobierno del estado espera recaudar 750 millones de pesos por reemplacamiento y tenencia vehicular, informó Jorge Silvestre Abrego Adame, titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas. El funcionario estatal dijo que están a la espera de recibir las placas y con ello poder distribuirlas a las oficinas fiscales de la entidad e iniciar el reemplacamiento de 1.200.000 unidades que circulan. Lamentó que de este padrón, solo 300.000 contribuyentes son los que realmente acuden a ponerse al corriente para pagar la tenencia y emplacar sus automóviles. Ante el cuestionamiento de algún aumento del secretario de Finanzas del gobierno tamaulipeco, descartó un incremento por el reemplacamiento y tenencia vehicular. La expectativa es que ojalá todo mundo se pusiera al corriente con su obligación que tienen de, en primer lugar, cambiar las láminas, en segundo lugar, cumplir con una obligación que tenemos y en tercer lugar, una parte muy importante, si tenemos el control del parque vehicular, pues colaboraremos más con el proyecto de seguridad que se ha implementado en el estadio porque tenemos identificados los vehículos que en muchos casos son los que no están, están irregulares, se utilizan para cometer delitos. Destacó que a la fecha llevan recaudados 480 millones de pesos, esperando cerrar con lo planeado. Esperemos que cumplamos con el objetivo, principalmente con un principio de orden, con un principio de seguridad, con un principio de contribuir con el esquema de seguridad que está implementado en el Estado y que si todo el mundo está identificado y saben qué es el coche que tenemos, de quién es, pues es más fácil atender actos delictivos que por ahí se han presentado. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.